Según el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la sustancia psicoactiva de mayor calidad y pureza tendría también como destino el vecino país de Venezuela por las condiciones del embalaje y el cargamento de más de 100 kilogramos que venían mimetizados y camuflados para no generar sospechas entre las autoridades. 160 kilos de marihuana tipo creepy. Esta marihuana tiene un costo bastante alto en el mercado negro y este alijo podría representar algo más de 1.700.000 dosis. Esto, pues, el éxito está en que es una finanza que no llega a grupos de delincuencia. Al menos una tonelada de estupefacientes ha sido incautada durante lo que ha corrido de febrero en varios operativos de las autoridades en el nororiente colombiano con golpes contundentes a estructuras criminales que se lucran de este negocio ilícito del narcotráfico. La Policía Nacional continúa con las acciones contundentes en contra de los grupos de delincuencia organizada. Incautaciones de marihuana a base de coca y desmantelamiento y destrucción de laboratorios para el procesamiento del alcaloide han sido algunas de las acciones más efectivas de la Fuerza Pública contra este flagelo. Gracias. 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 Gracias.